Bienvenidos queridos hermanos con ustedes hermano en Cristo Jaime Cárdenas en esta programación 15 minutos con la Biblia porque desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Amado Señor Jesucristo te damos las gracias por todo lo que nos das gracias por la familia, gracias por los que nos rodean gracias por aquellos Señor que han entrado al canal, lo han revisado para que si es algo que te agrada a ti y a ellos Señor vuelvan para que se emparejen en estos videos, para aquellos que han empezado no hace mucho se puedan también emparejar, para que a nosotros nos dé la virtud Señor que hemos seguido cada uno de estos videos de mantener aunque sea un poquito de lo que no hemos podido leer te pedimos Espíritu Santo que nos des el entendimiento y el discernimiento todo esto lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre Santísima en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén pues queridos hermanos vamos a continuar con primera de Samuel capítulo 25 Samuel murió y todos los israelitas se reunieron para llorar su muerte lo enterraron en su casa en Ramá después David se fue al desierto de Parán había en Mahón un hombre muy rico, dueño de tres mil ovejas y mil cabras que tenía sus negocios en la ciudad de Carmel donde acostumbraba a trasquilar sus ovejas ese hombre se llamaba Naval y era descendiente de Caleb era un hombre rudo y de mala conducta por el contrario Abigail su esposa era hermosa e inteligente cuando David que estaba en el desierto supo que Naval se encontraba en Carmel trasquilando sus ovejas envió a diez de sus criados con la orden de saludar a Naval de su parte y darle el siguiente mensaje recibe hermano mío mis mejores deseos de bienestar para ti y tu familia y todos los tuyos he sabido que te encuentras trasquilando tus ovejas también tú sabes que tus pastores han estado en Carmel con nosotros y que mientras ellos estuvieron con nosotros nunca les molestó ni se les quitó nada puedes preguntar esto a tus criados y ellos te lo confirmarán por esta razón te ruego que tengas ahora consideración de estos muchachos que en buen momento llegan y que no nos des tanto a ellos como a mí lo que tengas a mano pues soy como tu hijo los criados de David fueron y se transmitieron este recado a Naval y se quedaron esperando la respuesta pero Naval les contestó ¿Quién es David? ¿Quién es ese hijo de Jesús? hoy en día son muchos los esclavos que andan huyendo de sus dueños ¿Acaso voy a tomar la comida y la bebida y la carne que he preparado para mis trasquiladores y voy a darse la gente que no sé ni de dónde es? los criados de David tomaron el camino de regreso y cuando llegaron ante David le contaron todo lo que Naval había dicho entonces David ordenó a sus hombres todos a las armas sus hombres se colocaron la espada y el cinto el mismo que David lo mismo que David y así cuatrocientos hombres se fueron con él mientras que otros doscientos se quedaron cuidando el material pero uno de los criados de Naval fue a decirle a Abigail la mujer de Naval desde el desierto David envió unos mensajeros a saludar a nuestro amo pero él reaccionó muy groseramente sin embargo esos hombres se han portado muy bien con nosotros durante todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo nunca nos molestaron ni nos quitaron nada al contrario de día y de noche nos protegían tanto a nosotros como a nuestros rebaños pero como el marido de usted tiene tal mal genio que no se le puede hablar piense usted y vea lo que debe hacer porque con toda seguridad algo malo va a venir contra él y contra su familia rápidamente Abigail tomó doscientos panes dos cueros de vino cinco ovejas asadas unos cuarenta litros de grano tostado cien tortas de uvas pasas y doscientas tortas de higo seco luego lo cargó todo en sus asnos y dijo a sus criados adelantense ustedes que yo los seguiré más tarde sin decir nada de esto a su marido Abigail montó en un asno y escondidas comenzó a bajar del monte de pronto vio que David y sus hombres venían a su encuentro y fue a recibirlos David venía pasando que Dembal le había protegido todo lo que Nabal tenía en el desierto sin quitarle nada de su propiedad pues él le había pagado mal por bien así que juró que Dios me castigue duramente si de aquí a mañana no acabo con todos los varones parientes suyos en cuanto Abigail vio a David se bajó del asno y se inclinó hasta tocar el suelo en señal de respeto luego se echó a sus pies y le dijo que culpa mi señor que la culpa mi señor recaiga sobre mí yo le ruego a usted que me permita hablarle y que escuche mis razones no haga usted caso de Nabal ese hombre grosero porque él haciendo honor a su nombre es realmente un estúpido siempre actúa con estupidez esta servidora de usted no vio a los criados que usted mandó sin embargo con toda seguridad el señor no ha permitido que venga usted a derramar sangre y hacerse justicia por su propia mano quiera el señor que todos los enemigos de usted y todos los que procuran hacerle daño corran la misma suerte que Nabal y ahora le ruego a usted que estos regalos que yo le he traído sean repartidos entre los criados que lo acompañan y que perdone usted a esta servidora suya ciertamente el señor va a mantener a usted y a su dinastía con el poder ya que usted lucha por la causa del señor y en toda su vida no sufrirá ningún mal si alguien lo persigue usted e intenta matarlo la vida de usted estará segura bajo la protección del señor su Dios en cuanto a los enemigos de usted el señor los arrojará como quien tira piedras con una onda así pues cuando el señor haga realidad todo lo bueno que ha anunciado respecto a usted y lo nombre jefe de Israel no tendrá usted el pesar y el remordimiento de haber derramado sangre inocente ni de haberse hecho justicia por su propia mano ni cuando el señor le dé a usted prosperidad acuérdese de esta servidora suya David le respondió bendito sea el señor Dios de Israel que te envió hoy en mi encuentro y bendita seas tú por tu buen juicio porque hoy has evitado que yo llegue a derramar sangre y a hacerme justicia por mi propia mano pero te juro por el señor el Dios de Israel que ha evitado que yo te haga daño que si no hubieras dado prisa a venir a mi encuentro mañana no le quedaría a Nabal ni un solo varón vivo luego David recibió de manos de ella lo que había llevado y le dijo puedes irte tranquila a tu casa como ves he atendido a tus razones y te he concedido lo que me pediste cuando Miguel volvió a donde estaba Nabal vio que este se hallaba celebrando en su casa un banquete digno de un rey estaba muy contento y completamente borracho por eso ella no le dijo nada hasta el otro día a la mañana siguiente cuando ya se le había pasado la borrachera a Nabal Abigail le explicó claramente lo ocurrido y Nabal sufrió un ataque repentino que lo dejó paralizado después diez días el señor lo hirió de nuevo a Nabal y murió cuando David supo que Nabal había muerto dijo bendito sea el señor que me ha vengado de la ofensa que me hizo Nabal me ha librado de hacerlo malo y ha hecho recaer la maldad de Nabal sobre Nabal mismo después David envió a Abigail una posición de matrimonio proposición de matrimonio y cuando los criados de David llegaron a Carmel para hablar con ella le dijeron David nos ha enviado por usted porque quiere hacerle a su esposa Abigail se inclinó a tocar el suelo en actitud de reverencia y contestó yo soy una simple servidora de David dispuesta a lavar los pies de sus esclavos y así él me lo ordena después de haber dicho esto se preparó rápidamente y acompañada por cinco criadas montó a Nunasno y se puso en camino tras los enviados de David y se casó con él David se casó también con Ainoam de Jezreel y las dos fueron las mujeres Saúl había entregado su hija Mical a la mujer de David a Baltí el hijo de Laís que era de Galil primera de Samuel capítulo 26 los habitantes de Sif fueron a Guivea a ver a Saúl y le dijeron David está escondido en la colina de Aquilá frente al desierto entonces Saúl se puso en marcha acompañado de tres mil de los mejores soldados israelitas y se fue al desierto de Sif en busca de David cuando en la colina de Aquilá que está junto al camino y frente al desierto pero David que estaba en el desierto se dio cuenta de que Saúl lo había seguido hasta ahí así que envió espías para saber hasta dónde había llegado Saúl después fue hasta el lugar en que Saúl había acampado y se fijó en donde dormía Saúl y Abner el hijo de Ner que era jefe del ejército de Saúl resultó que Saúl dormía dentro del campamento rodeado de su gente entonces David habló con Aimelec elitita y con Abisai que era hijo de Zeruiah y hermano de Joab y les preguntó ¿quién está dispuesto a bajar conmigo al campamento para llegar hasta Saúl? yo bajaré contigo respondió Abisai aquella misma noche David y Abisai fueron al campamento Saúl estaba durmiendo dentro del campamento y a su cabecera tenía su lanza hincada en la tierra Abner y la tropa estaban acostados alrededor de él entonces David Abisai entonces dijo Abisai a David pues ha puesto hoy en tus manos a tu enemigo déjame que lo mate ahora y que lo clave en la tierra con su propia lanza un solo golpe será suficiente pero David le contestó no lo mates pues nadie que intente matar al rey escogido por el señor quedará sin castigo juro por el señor que él será quien le quite la vida ya sea que la llegue ya sea que le llegue la hora de la muerte o que muera al entrar en combate que el señor me libre de intentar matar al rey que él ha escogido así que toma la lanza que está en su cabecera y la jarra de agua y vámonos de esta manera David tomó la lanza y la jarra de agua que estaba en la cabecera de Saúl y se fueron nadie los vio ni oyó nadie se despertó porque todos estaban dormidos pues el señor hizo que cayeran en un profundo sueño después David pasó al otro lado del valle y se puso sobre la cumbre de un monte a cierta distancia entre ellos quedaba un gran espacio entonces David llamó en alta voz a Abner del ejército Abner contéstame Abner respondió ¿quién eres tú para gritarle al rey? David le dijo ¿no eres tú ese hombre a quien nadie en Israel se le puede comparar? ¿cómo es que no has protegido a tu señor al rey? unos del pueblo han entrado en intenciones de matarlo no está bien lo que has hecho yo les juro por el señor que ustedes merecen la muerte pues no han protegido a su señor el rey que el señor ha escogido busca la lanza del rey y la jarra de agua que estaban en su cabecera a ver si las encuentras cuando Saúl reconoció la voz de David exclamó pero si eres tú David hijo mío quien me habla y David le contestó su majestad soy yo pero ¿por qué persigue su majestad a este servidor suyo? ¿qué he hecho? ¿qué mal he cometido? yo le ruego a su majestad que escuche a este siervo suyo si el señor quien ha puesto a su majestad en contra mía si es el señor quien ha puesto a su majestad en contra mía ojalá acepte una ofrenda pero si es cosa de los hombres que el señor los maldiga porque me han arrojado ahora de esta tierra que es del señor con lo cual me empujan a ser a servir a otros dioses yo no quisiera que mi sangre fuera derramada lejos de la presencia del señor pero su majestad ha salido en busca de una pulga y me persigue por los montes como a una perdiz entonces Saúl dijo David hijo mío reconozco que he pecado me he portado como un necio y he cometido un gran error pero regresa no volveré a buscar tu mal ya que en este mismo día has mostrado respeto por mi vida David le contestó aquí está la lanza de su majestad que venga uno de los criados a recogela y que el señor recompense a cada cual según su lealtad y sinceridad aunque el señor puso hoy a su majestad en mis manos no quise alzar mi mano contra el rey que el señor ha escogido así que como hoy he respetado la vida de su majestad así quisiera el señor respetar la mía y me libre de todas las angustias Saúl exclamó entonces bendito seas David hijo mío tú emprenderás grandes cosas y tendrás éxito en todo después de esto Saúl regresó a su casa y David siguió su camino palabra de Dios te alabamos señor pues bien mis queridos hermanos vemos como David sigue creciendo en santidad y como Saúl sigue cayendo a a mí lo que me llama la atención es la parte del capítulo 17 dice pero como el marido de usted tiene tan mal genio que no se le puede hablar piense usted y vea que debe de hacer cuántas veces nos toca lidiar con personas que tienen genios pésimos que por más que uno haga no se les puede hacer feliz o uno mismo es el que tiene el genio pésimo y no estamos contentos con nada es muy difícil que una persona viva con alguien así o que vivan conmigo si yo soy el que tengo este genio una persona amargada de mal genio trae ruina a su vida a su familia vemos aquí como venía la muerte por causa del mal genio de Abigail o más bien no Abigail perdón de ay se me escapó el nombre Abigail era su esposa bueno ahorita lo busco el nombre de él si lo alcanzo a encontrar pero pero igual este Naval Naval era un hombre de muy muy mal genio y así son las personas de mal genio puedes estar tú bien feliz llegar a tu casa y en cuanto recibes ese mal genio te arruinan tu día o al revés puede que el otro llegue feliz y yo con mi mal genio arruiné así que ojalá nos podamos discernir cómo es nuestra personalidad si tenemos una personalidad amable o una personalidad geniura si somos personas que caen bien o somos personas sangronas saceras y le hacemos infeliz hacemos infelices a los que nos rodean ojalá meditemos en nuestra personalidad porque la manera que tratamos a los demás especialmente los más cercanos a nosotros tienen mucho que ver cómo son ellos perdón en su felicidad en su alegría ahora vemos lo contrario vemos a Abigail como hace todo lo contrario que su marido Labán y él va y atiende a David y le da ofrendas esa es una persona que tiene una buena personalidad sabe dar también pero voy a volver a poner porque les dije que cada vez que saliera lo iba a explicar dice en el versículo 23 del capítulo 25 en cuanto Abigail vio a David se bajó del asno y se inclinó hasta tocar el suelo en señal de respeto otra vez vemos como una persona se le inclina a otro hombre hasta tocar el suelo y no solamente eso luego se echó a sus pies y le dijo no nos dejemos engañar por los protestantes que porque nos hincamos ante las imágenes estamos adorando falso falso claramente bueno y la otra es el problema que hay cuando nos apegamos a los bienes materiales naval cuando se entera de todo lo que había sucedido se queda paralizado y después le da otro ataque y muere murió él siendo tan rico muere por unas miserias por decirlo así comparado a lo que él tenía mil cabras y mil ovejas me parece que dice que tenía y por unas cuantas cosas cae cae en una enfermedad y muere lo que es el apego al materialismo mucho cuidado porque el apego al materialismo nos puede traer muchos problemas en la vida y lo último que quiero tocar había otro punto más pero lo voy a brincar cuando Saúl le dice David hijo mío reconozco que he pecado me he portado como un necio y he cometido un gran error no es la primera vez que Saúl decía esto esta es la segunda o la tercera vez que Saúl reconoce que se ha equivocado sin embargo vuelve a ser el mismo error y a veces así nos pasa a nosotros hacemos buenas intenciones de cambiar de dejar ese pecado que nos hace caer mal ese pecado que nos hace caer ese pecado que hace daño a otros y sin embargo volvemos a hacerlo una vez más creo que Saúl representa aquí a muchos de nosotros al menos a mí hay tantas cosas en mi vida que digo que voy a cambiar y termino cayendo en ellas así le pasaba a Saúl él intentaba con todo el corazón cambiar pero cuando más nos pensaba se encontraba en el mismo lugar pues bien mis queridos hermanos Dios me los bendiga les manda un fuerte abrazo y que tengan un bendecido día y la paz del Señor y la paz y la paz y la paz y la paz Gracias.